Nos cuesta mucho creer lo que está pasando Me da miedo La brutalidad del proceso No sé si podrá resistir más Es tu turno, punzada ¿Cómo están? Aquí en YouTube Mister Varela aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video bastante interesante En este video Vamos a estar jugando no solo un mod Sino como 5 mods Creo, bueno, vamos a estar jugando varios mods Porque este video se trata de Friday Night Funkin' o Boyfriend Versus Equipo Dorkly Sonic Y Equipo Dorkly Mario Y bueno, al final También vamos a tener un enfrentamiento De Dorkly Sonic vs Dorkly Mario Que va a estar bastante interesante Y créanme amigos, Dorkly Luigi Está extremadamente difícil No sé si lo voy a poder completar Pero vamos a tratar de completar todas las canciones Amigos, entonces va a estar bastante interesante Y vamos a comenzar con la primera Dorkly Sonic, amigos Dorkly Sonic es la original Aquí está 4Hire Solo está el modo normal, amigos Lamentablemente no hay modo Hard Pero este modo ya está bastante, bastante decente Me gustan mucho las animaciones Y mis habilidades en Friday Night Funkin' Han mejorado muchísimo, amigos He estado practicando a diario toda la semana Ay, me he pasado Y tan pronto lo digo 10 mises A ver, no, 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 no No puedo, no puedo dejarlo así, eh No puedo dejarlo así A ver Estoy listo Ahora sí vamos a hacerlo bien Muy bien, amigos Me he pasado esto casi con 0 mises Muy bien Es que ya estoy concentrado, amigos Es que a veces me adelanto Ah, bueno No está mal 7 mises, amigos Pero estoy mejorando Mis habilidades En este juego Bastante Muy bien, muy bien Uh Excelente Bueno, 10 mises es mucho Pero Vamos bastante bien Me tengo que reacostumbrar Porque estuve jugando los otros mods Y los otros mods eran Tenían un ritmo bastante Diferente Nada mal, eh Nada mal Los otros Las otras canciones Tienen un ritmo bastante Difícil Bastante Diferente a este, eh Ah, me falté una Nunca he podido hacer las dobles, amigos Nunca he podido hacer las dobles notas Las otras canciones, amigos Tienen un ritmo diferente Así que No van a ver exactamente Lo mismo que acaban de ver ahorita, eh Vamos Contra Tales, amigos Nos toca Contra Tales Bien, amigos Aquí tenemos la versión de Tales Amigos Gente Si están viendo este video todavía No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos De Friday Night Funkin En el canal Porque conforme me vaya haciendo Bueno, voy a ir subiendo Más y más Vídeos De hecho tengo toda una lista, eh Voy a ir subiendo Más y más videos Díganme en los comentarios Que mods quieren que haga De este canal Cada vez voy a ir haciendo mods Más difíciles Bueno, amigos Aquí Aquí el ritmo de la canción Es exactamente lo mismo Pero los tonos de voz Son bastante distintos Y es un poco Desconcertante Oigan, pero al menos Ya puedo hablar Mientras estoy Mientras estoy Jugando, eh Bueno, aquí se Uy, un miss, amigos Nada mal, eh Dejen su like por eso Dejen su like, amigos Porque he estado Mejorando bastante Mis habilidades En el Friday Night Funkin Porque, amigos Quiero llegar a subir Tal vez hasta dos videos diarios Y El Y quiero que Que parte de mi contenido Sea de Friday Night Funkin También No tiene que ser Con temática de sol Sonic Puede ser cualquier mod Me he pasado ahí Se me ha pasado una nota Puede ser cualquier mod No tiene que ser Me cante Ah, temática de Sonic No tiene que ser Temática de Sonic, amigos Se me pasan Se me pasan Las dobles todavía Como no, amigos Tan pronto dije Que me iba bien Y ya tenemos Nueve misses Uf, amigos Ahora sí se viene Lo difícil, eh Ahora sigue Contra Mario Y luego Mario Versus Sonic Y luego al final Luigi Porque Luigi, amigos Uy, amigos Luigi Está bien difícil No se lo imaginan Vamos Para allá Muy bien, amigos Aquí ya tenemos A Mario Este está Distinto, eh La velocidad Es más rápida Y los botones Son distintos También Es un mayor reto Y quedanme Se vuelve Más difícil ¡Ah! Se me ha escapado Un montón ¡No! ¡Aaah! Este, amigos No lo puedo hacer Perfecto Saben que se me complican Las teclas dobles ¡Aaah! 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 En el intento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Se me escapa! ¡No, no, 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 no! Puedo hacer Lo perfecto ¡Aaah! Uy, amigos Este se ha vuelto Más complicado Cada vez se va a volver Más difícil esto, eh O sea Conforme vamos cambiando De canción De versión De versión ¡Aaah! ¡Aauh! 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 ¡Pa pa pu! ¡Aaah! Muy bien Estamos bien 87% de acertado ¡Oh! ¡No! ¡Se me fue el verde! ¡Se me ha ido el verde! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ya saben que los dobles se me van, amigos. Lo siento. Ya saben que se me... ¡No! Bueno, no estuvo tan mal. Sobrevivimos, pero vamos a hacer lo mejor en la que sigue. Mario vs. Sonic. Muy bien, amigos. Aquí está. Vamos a ver. Es la primera vez que lo voy a jugar. Esta es la primera vez. Ese es el único mod de todos que no he jugado. Bueno, se ve igual que la versión anterior, pero tenemos a Mario cantando. Un miss, amigos. Acabo de tener un miss. ¡Ay, no! ¿Qué me pasa? Bueno, perdimos un miss, pero igual vamos ganando. ¡Venga, Sonic! ¿A qué equipo le va? ¡Comenten! ¿Qué equipo le va de Dorkly, Sonic? ¿Equipo Dorkly, Sonic? ¿O equipo Mario de Dorkly, Mario? Díganme en la sección de comentarios. Y al final, díganme qué equipo le fue mejor. Díganme a qué Sonic, a qué equipo le fue mejor en este vídeo. ¿Quién rapeó mejor? ¡Uf, amigos! Me estoy concentrando al 100 porque quiero que Sonic dé lo mejor de sí mismo. ¡Venga! ¡Ay, casi se me pasan! Amigos, no puedo evitarlo. Las dobles se me pasan. Son mi debilidad. Son mi Kriptonita. Pero es que la canción ya me la sé de memoria. ¿Por qué la estuve enseñando? Porque no me quiero ver como un... La estuve enseñando porque no me quería ver como un noob en el vídeo. Pero bueno, amigos, es hora de enfrentar mi mayor miedo versus Luigi, amigos. Versus Luigi. ¡Uy, está dificilísimo! No sé si lo voy a poder pasar, amigos. No se los aseguro, pero voy a dar mi mejor intento. ¡Venga! Muy bien, amigos, aquí está. Este es uno de los mods más difíciles que he jugado, amigos, en toda mi pequeña vida de Friday Night Funkin'. Pero es que, amigos, si golpeo las flechas negras estoy muerto. ¡Me quita vida! ¡Ah! Acabo de darle a una. ¡Uy, amigos! ¡Uy! ¡Las dobles! ¡Las dobles! ¡Ah! ¡Uh, uh! Está difícil, amigos. Se los digo. Está difícil. Voy a dar un par de intentos, ¿eh? No me puedo ir así. No me puedo ir así. ¡3, 2, 1, go! ¡Venga, Luigi! ¡Vamos! ¡Uah! ¡Nada mal, nada mal! ¡Venga! ¡Uh! Lo que cuenta, amigos, es no... Es no darle a las negras. No importa si no le doy bien a las notas. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡No! Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¡Ah! 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 Estoy vivo. ¡Ah! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ah! ¡Me da miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Esquivado! ¡Esquivado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡El problema, amigos, es lo que viene! ¡No puede ser! ¡Sobreviví! ¡Wow! ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buena! Bueno, gente de YouTube, este ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si no les haya gustado este video, si no les haya gustado este video, denle like, compártanlo, y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y sé que quieren más videos de Sony Forces Speed Battle, los retos de los suscriptores, amigos. El siguiente video será de eso. Así que, bueno, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!